... Yo, yo por desgracia he sido tremendamente pobre toda mi vida. ¿Y ya? Es la verdad, ¿y? ¿Tan pobredas? Tú no sabes lo que es. Es tener que hablar a personas insoportables solo porque ellas tienen dinero. Tú no sabes lo que es, lo triste que es. No tener apenas vestidos. Hasta el propio vestido de novia había sido de segunda mano. Era de una prima rica a la que odio. Se puede ser joven sin tener dinero, pero no se puede ser viejo sin él. ¿En qué te he fallado? ¿Cuándo cometí mi equivocación? Por favor, no bebas más hasta después de encontrarnos con ellos. Creo que mi gran equivocación fue tratar de explicarte lo de Skipper. Maggie. Sí, eso fue un error fatal. Nunca debí haberte confesado que... Maggie, no me hables de Skipper ahora. Mejor dicho, no me hables de Skipper nunca. La ley del silencio no puede ser aplicada en este caso. No en lo que concierne a Skipper y a nosotros. Es como cerrar la puerta ante un incendio esperando que la pasen. No hay... ¡Eh, venid todos! Pero no se estima un incendio con dejar de mirarlo. Esta vez llegaré hasta el final. Aquella noche en la habitación de... No quiero oír eso ahora. Skipper y yo... No quiero oír nada de todo eso. ¿Por qué te cuesta tanto afrontar la verdad? Respecto a Skipper, respecto a mí, respecto a ti mismo. Eh, subí todo. ¿Venís o no? Esto no te servirá de nada. Piensa decirlo todo sin importarme en absoluto que esté delante tu familia. ¿Quieres que te pegue con esta moneta? Tú me sigues culpando de la muerte de Skipper. ¿Sabes que podía matarte con esta moneta? ¿Y a mí qué? ¿Crees que me importaría lo más mínimo? Skipper y yo éramos buenos amigos. ¿Por qué no dejás el pase de asumir? Tengo que decirlo. Pero yo no quiero. Es preciso que lo diga. Y tú nunca me has dejado. Yo te quiero. Y solo por eso vale la pena luchar. Skipper no. Skipper no era bueno. Maggie. Quizá yo tampoco soy buena. Nadie es bueno. Pero ¿sabes qué? Skipper ya no existe. En cambio yo estoy viva. Maggie. Maggie, la gata existe aún, ¿comprendes? Vivo todavía. ¿Por qué le tienes tanto miedo a la verdad? ¿A la verdad?